¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez, un agresor sexual registrado, volvió al hospital. Este hombre, Zachary Mines, volvió a ser apuñalado por segunda vez en una semana. El ataque más reciente ocurrió mientras caminaba sobre Pine Street en Boulder. Mines recibió una apuñalada en el estómago y se condujo al hospital. El primer ataque ocurrió en su casa de Lafayette mientras bajaba de su vehículo. En esa ocasión, un hombre la apuñaló en la espalda. Para más, visitas en colorado.com.